bien dedicado para su hermana ayuda nacional en el pastel de guaprieto dice así y doña dulce que no se puede quedar y su hija bella parona ay mamá él es la que le dañita él es la que le dañita señora Dime si me vas a querer 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 Dime si me vas a querer